Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablar del gluten, qué es el gluten, cuándo sabemos que tenemos una intolerancia al gluten o cómo descubrir que tenemos una intolerancia o sensibilidad y cómo yo personalmente lo descubrí y por qué dejé de consumir gluten y las alternativas saludables que existen a una dieta sin productos que contengan gluten. Bueno, primero de todo te quiero comentar, yo sigo una dieta crudivegana, entonces normalmente en este tipo de dieta no se incluyen granos ni ningún tipo de cereal que lleve gluten, pero de por sí, si yo escogiera comer algún alimento cocinado, escogería preferiblemente la opción sin gluten. Esto es por algunas de las razones que te voy a comentar ahora mismo, porque yo personalmente no creo que el gluten sea un alimento óptimo, si tú no tienes ningún síntoma de intolerancia, de sensibilidad, ni te sienta mal, adelante puedes consumirlo regularmente si te apetece, pero para la gente que tiene algunos de los síntomas que te voy a comentar más adelante en este vídeo, creo que deberías moderar tu consumo de gluten y ceñirte algunas de las opciones que te voy a dar al final del vídeo. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína, es un tipo de proteína que se utiliza generalmente para hacer pan, para los cereales, la avena no contiene gluten, está un poquito dudoso si la avena contiene gluten o no, contiene un tipo de proteína que se llama avenina, pero lo cierto es que cuando la fabrican puede también contraer un poco de trazas de gluten, entonces es importante saber eso porque a mi parecer la avena es uno de los granos más consumidos y yo la consumía y me sentaba muy mal, pero esto lo voy a explicar más adelante. Entonces este tipo de proteína lo que hace es causa muchísimos problemas digestivos y de inflamación en las personas, te puedes sentir hinchado, puedes tener problemas para ir al baño, puedes tener acné, puedes tener incluso problemas neurológicos como depresión, ansiedad, tristeza, puedes tener una multitud de síntomas debido a la sensibilidad al gluten. Y esto es lo que yo tenía, yo descubrí que tenía esto hace unos 2 o 3 años, esto fue en su momento bastante importante para mi salud porque yo no me había planteado jamás que los problemas que tenía en mi vida diaria podían ir desencadenados de lo que comía, no identificaba que había una conexión con la comida que estaba en mi plato y las emociones, sentimientos, malestares que yo tenía en mi cuerpo físico y mental. Bueno, algunos de los síntomas como te he dicho son pues hinchazón, te sientes deprimido, te sientes ansioso, puedes tener también dificultad para ir al baño o incluso puedes tener diarrea o puedes tener acné o puedes tener una multitud de síntomas, hay gente que se le hincha el estómago cuando come avena y yo comía, lo que a mí me sucedía es que yo seguía una dieta muy alta en carbohidratos y aún sigo una dieta alta en carbohidratos, ningún problema con eso, pero solía comer todas las mañanas el típico bol de cereales que venden en el supermercado. Normalmente nos hacen creer que es saludable consumir cereales, especialmente los que vienen en cajas, nos dicen que es un alimento ideal para el desayuno que nos va a ayudar a crecer y a mantenernos fuertes, pero la mayoría del tiempo, la realidad, la cruda realidad es que los alimentos procesados no son la opción más saludable, siempre, 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 yo personalmente voy a preferir comer un alimento fresco como una fruta o una verdura a comer un alimento procesado como unos cereales que vienen empaquetados. No importa las vitaminas que lleven, los reforzantes, las vitaminas de refuerzo que les hayan puesto, no importa el hierro que lleve, realmente voy a preferir un producto fresco y esto es porque cuando procesamos los alimentos realmente no creo que sea natural para el cuerpo consumirlos y lo que a mí me sucedía es que yo solía comer ese bol de cereales todas las mañanas y luego me iba al colegio, me iba a la universidad, me iba a hacer lo que tuviera que hacer durante el día y tenía realmente mucho dolor en mi estómago y en mis intestinos y a veces hasta tenía que tumbarme del dolor que sentía porque sentía como pinchazos en mis intestinos también tenía muchos gases, tenía mucha dificultad para ir al baño y realmente pensaba que era normal no identificaba que el gluten era lo que me estaba dando todos esos problemas hasta llegué a ir a un dermatólogo y llegué a medicarme para mi condición de acné y nunca pensé, ¿sabes qué? quizá lo que estás comiendo es el causante de todos esos malestares que tú estás teniendo y cuando por fin dije, ¿sabes qué? voy a cambiar mi dieta, voy a dejar de comer tantos cereales, tanta avena en la mañana y voy a pasarme a una dieta basada en alimentos reales, en alimentos que vienen de la tierra cuando empecé a consumir más alimentos frescos, totalmente mis síntomas de malestar desaparecieron y pues noté que no tenía tanto hinchazón y no tenía tanto acné y ahora personalmente estoy en uno de los puntos más saludables de mi vida especialmente porque primera conseguí sanar mi relación con la comida y amo lo que como, amo esta forma de comer y no tengo ningún malestar físico ni emocional bueno, ¿cómo saber si tú eres intolerante al gluten? o si tú tienes esa condición de sensibilidad al gluten si eres intolerante probablemente ya lo sabrás porque las personas celíacas realmente no pueden comer gluten porque se sienten muy mal, realmente les causa síntomas muy muy severos pero si eres sensible puede que no lo sepas y puede que aún no hayas hecho la conexión entre los alimentos que consumes y tu malestar lo que yo te recomiendo para averiguar si tú eres sensible o no al gluten es simplemente prueba y error lo que debes hacer es intentar consumir menos gluten o cortar completamente los productos con gluten que estás consumiendo por un par de días y ver si ves alguna mejoría en los síntomas negativos que tengas en tu cuerpo o si no tienes ningún síntoma negativo intenta enfocarte en si te sientes más ligero después de comer si te sientes más energizado, si te sientes que piensas más deprisa si tienes más claridad mental si experimentas todos esos síntomas probablemente es que el gluten no es un alimento óptimo para ti y yo personalmente cuando lo dejé de comer experimenté una mejoría en mi salud en general incluso hay gente que le cuesta muchísimo bajar de peso cuando están consumiendo gluten porque a mi parecer es algo muy difícil de digerir para el cuerpo humano pasa lo mismo con la lactosa no tenemos realmente las enzimas digestivas para digerirlo de forma adecuada entonces si tú quieres mejorar tu dieta y seguir una dieta sin gluten lo que te recomiendo es primera deja los alimentos procesados deja los cereales como el trigo, la avena, todos esos cereales intenta dejarlos de lado o si quieres consumir avena compra una avena que sea sin gluten que lo ponga en el paquete que esté certificado que sin gluten intenta seguir una dieta así y vas a notar mejoría instantánea y si no la notas probablemente es que no tienes ningún tipo de sensibilidad al gluten hay grados y grados en este tipo de digamos patología puedes tener una sensibilidad muy ligera o puedes tener una sensibilidad alta como yo que no soy celíaca pero sé que si consume gluten me va a sentar fatal entonces cuáles son las alternativas saludables que existen a los productos sin gluten bueno como te he comentado los alimentos naturales puedes sustituir los cereales con gluten por alimentos como el camote, la patata, las legumbres todo eso es súper barato realmente y no contiene ningún tipo de gluten también puedes consumir productos que son específicamente hechos para gente que es celíaca pero realmente creo que eso es tirar el dinero porque son carísimos y tener a tu abasto productos naturales como frutas, verduras, papas o cereales como por ejemplo creo que la espelda y la quinoa no llevan ningún tipo de gluten entonces si consumes eso realmente va a ser mucho más económico que si te vas a los productos industrializados que están hechos específicamente para gente que tiene esta patología que es celíaca y creo que esos alimentos están bien pero al fin y al cabo también son alimentos procesados y se hacen muchas veces para engañar a la gente y hacerles pensar que lo que estás comiendo es saludable porque simplemente pones sin gluten pero que pongas sin gluten no te garantiza que un alimento sea saludable y no te garantiza que no te vaya a hacer ganar peso puedes ganar peso comiendo alimentos sin gluten entonces realmente comer un alimento procesado aunque ponga la etiqueta de sin gluten no significa que sea saludable si quieres saber si es saludable mira los ingredientes mira cuánta comida procesada lleva y mira cuánta comida real lleva otra de las herramientas que te recomiendo si tú quieres consumir una dieta sin gluten es hay una página web y una aplicación que se llama Alteza creo que es una marca de productos sin gluten y allí te dice todos los productos que tú puedes consumir que no llevan ningún tipo de gluten y te dice incluso hay una aplicación donde puedes digamos visualizar los productos sin gluten que hay cerca de donde tú vives y de esta forma te facilita crearte una dieta sin gluten entonces para resumir este vídeo que se me está haciendo muy largo lo que te quiero comentar si tú tienes sensibilidad al gluten si tienes algunos de los síntomas que te voy a dejar en pantalla lo que puedes hacer es pasarte a una dieta basada en alimentos frescos, frutas y verduras que vienen de la tierra y alimentos sin gluten si los compras procesados van a ser más caros pero es una opción si te quieres dar un capricho y quieres consumir alimentos procesados recurre a los alimentos sin gluten y a mi parecer te vas a sentir mucho mejor en mi caso personal, en mi experiencia personal todos mis problemas digestivos desaparecieron desapareció toda mi inflamación me sentía mucho más energizada y me sentía que pensaba con muchísima más claridad y todo esto porque dejé de consumir cereales o legumbres y en lugar de adquirir mis calorías de los cereales las estaba adquiriendo de alimentos más frescos como las frutas y las verduras y esto realmente es lo que cambió mi vida y transformó mi salud y pues esto es lo que te quería contar hoy si te ha gustado este vídeo por favor no olvides dejarme un me gusta te dejaré abajo en la cajita de descripción las aplicaciones y la página web de la que he hablado por si tú quieres informarte un poquito más sobre este tema y pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides dejarme en los comentarios si tú has experimentado alguna de estas cosas alguno de estos síntomas si realmente experimentas efectos secundarios después de consumir gluten yo creo que la gran mayoría de la población es intolerante al gluten o experimenta algún tipo de síntoma derivado de consumir gluten incluso puede causar algunas enfermedades mi madre por ejemplo tiene hipotiroidismo y lo que te sucede con el hipotiroidismo es que también como su metabolismo no funciona es el tiende a hinchar las manos y tiende a tener artritis y ella nota que cuando no consume gluten su nivel de inflamación especialmente de todo lo que son la artritis le desaparece muchísimo y se siente mucho más ligera mucho más liviana y menos inflamada y su hipotiroidismo no es tan grave cuando consume una dieta sin gluten porque el gluten también puede influir en las enfermedades autoinmunes y me estoy enrollando ya espero que este vídeo os haya brindado algo de valor o os haya entretenido al menos muchísimas gracias por estar aquí un día más os lo agradezco de corazón si te ha gustado este vídeo no olvides dejarme un comentario abajo y suscríbete al canal porque si no lo sabes yo soy Raquel y subo un montón de vídeos sobre cómo seguir una dieta vegana cómo seguir una dieta cruda basada en frutas y verduras de forma saludable es saludable y entonces si te interesa todo esto no olvides suscribirte al canal y será un placer para mí verte en mi siguiente vídeo te deseo que tengas un día excelente y hasta la próxima chao 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 y y y y y y y y y Gracias por ver el video.